¿Dónde estabas? ¿Te has perdido? ¿Tenías miedo? ¿Por fin te he superado? ¿Has aceptado que aquí el ganador soy yo? ¿Te he hundido? ¿He demostrado mi argumento? ¿No? Pues esta próxima semana Eso te lo garantizo ¡Ayuda! ¿Qué te... Lo has apagado ¿Pero hasta cuándo? ¡Por favor! ¡Ayuda! Se ha apagado ¿Pero hasta cuándo, caballero oscuro? ¡Ayudadme! Al contemplar mi obra Tu primitivo cerebro debe de sufrir Para comprender cómo he logrado todo esto Ha sido fácil ¡Ayudadme! 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 No puedo ni atisbar el nivel al que funciona tu primitivo cerebro Permíteme que te dé una ayuda Ríndete y muere Ahora ¡Por favor! ¡Ayuda! ¿Qué estás haciendo? Ya estás a salvo ¿Cómo diablos has hecho eso? Dime los números Uno Uno Cinco Siete Ocho Cero Aquí estarás a salvo por ahora Pero si puedes Vuelve a la iglesia ¡Ayudadme! 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 ¡Ayudadme!